Este video está con mi reacción, si quieres ver este video sin mi reacción, visite nuestro canal en Dailymotion, el link está en la descripción. El día de hoy vamos a hacer esta reacción de este videito y les recuerdo nuevamente, si quieren ver el video ustedes sin mi reacción, pueden visitar nuestro canal en Dailymotion, link en la descripción. Así que comencemos. ¡Ay, qué bueno, Penin! Me gusta mucho, es el Penin de Gio, de Kamen Rider Gio. ¿Ziruwan? ¿Ziruwan le dio un calambre al pobre diablo? ¡Ay, no, le da! Sí, se le dio un calambre, qué mal rollo. Pobre vato. Eh, me gusta un chorro ese meme de Peter Griffin, es de mis favoritos. Dura como media hora haciéndole así. Ok, es Lupin Red contra Pato Red Ichigo. ¡Ay, la capa, la capa! ¡Ay, mejor se fue! Ok. ¿Qué pedo? Eh, están chidos los suéteres que traen, me gustan. Tienen buen estilo. ¡Ay, no! ¡Pobre Ghost! Oye, siempre le pasan cosas a Ghost. Basta con Ghost. Vamos a hacer un sindicato para defender a Ghost. ¡Ay, la Onesa se está riendo! ¡Se la vieja se la está curando! ¡Ay, se cayó! ¡Ay, pobre Ghost! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, morrita! ¡Pobrecita! Ah, es Grinky Sari. ¡Pobre morra! ¡Ay, pero se cayó con el paraguas! ¡Ay, no! Eso es peligroso. Le pudo haber pasado lo de Anoder. ¡Qué horrible! ¡Ay, no! Eso fue muy feo. Muy feo. Muy, muy feo. No corran con paraguas. Después de que le hice anime de Anoder, me quedé un poco traumada. ¡Ah, la Onesa la... ¿Qué? ¿La Onesa la aventó a... A Drive? ¡Ay, pobre mujer! ¿Qué? ¡Ay! ¡El casco se rompió! ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Se le rompió el casco! ¡Ay! ¡No! ¡Se le iba a abrir! ¡Ay! ¡Oh! ¡Sigue! ¡Ay, se le va a abrir! ¡Está abriendo más! ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Ya se lo cerraron! ¡Ah, bueno! ¿Sabe por fin? ¡Ah! ¡O no sé! ¿Qué pedo? ¡Ay, no sé! ¡No sé si se... ¡Ah! ¡Le pusieron cinta! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ay! La chava tiene muy buen control de coreografías y así! O sea, la verdad le quedó muy chido. ¡Ah! ¡Le pusieron cinta! ¡Su cinta! ¡Suger! ¡Ah, sí! ¡Suger! ¡Sí, sí! ¡Suger! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Ok, ¿qué va a pasar aquí? No, no entiendo. El escenario es muy pequeño. ¡Ah! ¡Ya! Ok. Los... Está doblando los golpes. Pero no lo taparon. ¡Qué raro! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Son muy buenos! ¡Qué bonito! ¡Qué chido! Creo que es un buen trabajo. Me gustaría trabajar haciéndole así. ¡Ah! 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 Era... Ha de haber sido en la época que... Estaba de moda... Apple Pen. ¡Ay! ¡Ah! ¡Etsick! ¡Es Brave y Ed Seid! ¡Oh! ¡Ya entendí! O sea, el malo está cantando la canción de Pineapple Apple Pen. ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué loco! Con Ed Seid y Brave. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Qué le pasó a Wild? ¡Ah! ¡No vi! ¡Déjame! Lo voy a volver a poner. Espérame, espérame, espérame. No le entendí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ay! ¡Vill le agarró su cinturón! ¡Cosa! ¡Wizard! Y no deja de vibrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Esto es demasiado enfermo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Anda en su bici. ¡Ay! ¡Cómo me gusta ese opening! ¡Órale! En esta no le pusimos una despedida tan larga. Pero bueno. Si tienes el trinodome en el taller. Pues tienes que hacer algo, ¿no? Aunque andes en bici. En fin. ¡Ay! Me callaron muy buenos recuerdos al ver el opening de Files. Y por culpa del editor, cada que sale esa canción de... Por culpa de los tokusatsu bloopers. Cada que sale eso, me acuerdo de su trasero. No sé por qué. Pobre Files. Tendré su trasero en mi cabeza todo el tiempo. Eso escucho muy mal. Bueno, mejor ya vamos a despedirnos antes de que me funen. Y YouTube nos quita otra vez la monetización. Es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. Muchas gracias. Sabemos que ahorita que estamos subiendo los videos, no tenemos monetización. Pero cuando tengamos monetización, les agradeceríamos que nos siguieran como miembros del canal. Por favor. Y para la gente del extranjero. Muchas gracias por vernos. Si quieres ver los videos sin mi reacción. Ellos están en Dailymotion. Si quieren ver los videos sin mi reacción, ellos están en Dailymotion. El link en la descripción. Muchas gracias. Bye bye. Soy Clea. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.